Bueno, antes de partir, antes de presentar a Gonzalo, queremos agradecer a todos nuestros aliados de este ciclo, primero que nada a Rita Ruh, este precioso jardín en la mitad de Vitacura, en Santiago, un jardín del Edén, como dice Gonzalo. Muchas gracias por recibirnos. También al mostrador, que es nuestro aliado hace ya cinco años en el ciclo de entrevistas, y a Huelco. Así que vamos a partir presentando a Gonzalo. Gonzalo nació en Santiago en 1950, estudió en el Liceo Manuel de Salas, un colegio emblemático, experimental y de vanguardia, del que egresa muy joven, con 16 años, y con una beca para representar a Chile en el Foro Mundial de la Juventud en Nueva York, lo que le toca justo en el año 67 con la revolución estudiantil, el movimiento feminista y pacifista, y todo lo que fueron esos extraordinarios años. A su retorno, ingresa a la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile en pleno 68, e inicia su búsqueda por las profundidades del alma a través de experiencias chamánicas, de la meditación, el estudio de los símbolos, disciplinas esotéricas, tradiciones de sabiduría y el saber astrológico. Luego de esta etapa utópica, rupturista e iniciática colectiva, Chile entra en una etapa pragmática y de interioridad con el golpe de estado. En todo este tiempo, Gonzalo continúa su búsqueda espiritual. Aparecen entonces en su vida importantes maestros, como Óscar Hichazo, el creador del Enneagrama, la astróloga Liz Green, discípula de Carl Gustav Jung, el maestro Sufi Hugo Valdés, Jack San, y su adorada maestra, adorada por todos los chilenos, Lola Hoffman. Como psicoterapeuta y astrólogo, Gonzalo ha recibido literalmente a miles de personas en su consulta, y como él mismo afirma, mi idea es derribar barreras para la expresión fugaz de la belleza, la inteligencia y la originalidad que llevamos dentro. Sin duda, Gonzalo es un mago, el mago de la gozosa risa que nos despierta del letargo, para hacernos conscientes de estos tiempos extraordinarios, de la revolución de lo femenino y del retorno del eros, que por fin nos permite jugar libremente en los albores de la nueva humanidad. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte aquí y un goce. Por suerte, leí esta presentación hoy día en la mañana, porque si la escucho ahora por primera vez me pongo a llorar nomás, porque francamente, qué maravilla lo que escribió Aleka, ¿no? Así de inspirador eres, Gonzalita. Y qué lindo como me ves, porque me siento tan retratado en lo que ella escribe, ¿no? Por eso les digo que bueno que lo leí en la mañana. Bueno, vamos a partir, como siempre en Hipatia, partimos con la infancia, tan relevante para todos nosotros, ¿cierto? Siempre hay hitos tan importantes. Cuéntanos, Gonzalo, alguna anécdota de la infancia, alguna cosa que hayas vivido en la familia o en el liceo, que ya en el fondo mostraba en lo que te convertirías hoy. Me surge al tiro la experiencia que tuve a los 6, 7 años, cuando mis papás se fueron largamente a Europa, en un abandono que me dejó la cagada psicológicamente, por supuesto, pero que significó que viví con mis abuelos paternos. Y la biblioteca de mi abuelo paterno era una maravilla, enorme biblioteca, y yo vivía ahí, buscando libros y todo. Y el encuentro más importante que tuve en esa biblioteca fue un libro con ilustraciones. En esa época, estamos hablando del año 1957, libros con láminas eran súper caros y poquísimos. Pero este tenía unas láminas y este libro se llamaba La Ilíada. La Ilíada. Un volumen grande que todavía conservo. Es el único libro que conservo de mi abuelo. El volumen de La Ilíada. Porque para mí se convirtió en la Biblia. A los 7 años, ¿cierto? Tuve un cuaderno especial para tomar apuntes de La Ilíada. Y a La Ilíada llegué por las ilustraciones. ¿Qué es lo que había en las ilustraciones? Los dioses y las diosas griegas, pues queridos amigos, que han constituido foco central de mi vida. Porque mi conexión con Grecia es muy fuerte. O sea, lo que me pasa con esa cultura no ha ido nunca, pero igual. Entonces, en el mundo de mis abuelos paternos, la Ilíada, los arquetipos griegos, los arquetipos, no griegos, sino arquetipos. Pero al mismo tiempo, en esos mismos meses de soledad y de abandono, abandono porque echaba de menos a mis papás, pero tremendamente. Los abuelos no compensan. Mis papás estuvieron 5 meses. 5 meses es mucho para un niñito, pues. Yo les digo, en terapia les digo a los papás y a las mamás, 40 días es el máximo que puedes dejar a un niño, cuidado por gente que lo quiera y todo, sin que el niño deje de creer que tú vas a volver. ¿Se fijan? Si es eso. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo ya no sabía si mis papás volvían o no volvían. ¿Se fijan? A los 40 años se termina esa certeza. Bueno. A los 40 días. A los 40 días, bueno. 40 es... Dura 40 años la mala memoria, el dolor. Mínimo. Al mismo tiempo, en esa misma casa, había una bodega llena de cosas. Y en esa bodega había una colección así de mi abuela materna, de la revista Eva. Eva. Y yo a los 7 años me devoré la revista Eva entera, qué sé yo, de Narsio. No sé. 100 revistas Eva, ¿no es cierto? Y ahí conocí dos cosas decisivas para mi vida. Una, el sexo. Sin entender nada, pero sentía cosas, leía cuestiones. Imagínense, revista Eva de los años 50, el sexo era completamente camuflado, pero estaba. ¿Me entiendes? Sexo. Y astrología, porque en la revista Eva había un horóscopo con monitos que me fascinaba, que me volvía loco. ¿Se fijan? Entonces, es una buena anécdota de mi infancia donde aparecen, ¿no es cierto? Mis dos lados. Pero más adelante hay otros libros, ya como a los 15 años, que tienen más que ver con tu vocación. ¿Cuándo nace la vocación más profunda por la investigación del misterio del alma? Mira, sí, estupendo. Yo creo que nace ahí a los 7 años, primero, en la soledad que vivo. Porque antes yo tenía a mi mamá, y a mi mamá yo le contaba todo lo que me pasaba. Pero ahí con mis abuelos, con mis abuelos se podían conversar algunas cosas, pero no todas. Desde luego mi experiencia con la revista Eva, no para nada. Mi mamá se hubiera muerto de la risa, me hubiera explicado algo, pero a mis abuelos no. Entonces, libros. Para el misterio del alma, los libros que tocaron así fuertísimamente mi alma, en el final de la infancia fueron dos. Uno, un libro amarillo de la colección Robin Hood, que era una colección muy importante en mi infancia. Los antiguos se acuerdan de la colección Robin Hood, estoy viendo caras que dicen así. Los caballeros del rey Arturo. Caballeros del rey Arturo. Ese relato movió dentro de mí todo, todo. Arturo, Merlin, Lancelot, la mesa redonda, se convirtieron en foco central de mi sensibilidad espiritual. Yo crecí en una familia totalmente atea, fui a un colegio totalmente ateo, o sea, no tenía volada católica, cero, cero volada católica. Entonces mi volada espiritual se movía por estos otros lados, ¿se fijan? Felizmente no tuve ningún tipo de educación católica, porque me hubiera metido a cura primero, después me hubiera salido de cura, ¿se fijan? O sea, hubiera perdido una cantidad de tiempo y energía en ese forro. Felizmente fui protegido, protegido, protegido. Y nunca supe que la cuestión podía ser cierta. Para mí era toda una fábula inventada para, ustedes saben, el opio de los pueblos, toda esa cuestión. Claro. Felizmente. Segundo libro, que me remueve espiritualmente, pero así, esto ya era un poco mayor, 12 años, Sinué el egipcio. Sinué el egipcio. Un libro que se leía mucho en otra época. Es que la historia de Achenatón y Nefertiti me devastó, me devastó, me devastó. Recién ahora, en canalizaciones, he sabido que por supuesto yo estuve ahí, que por supuesto los conocí personalmente, que fui un iniciado de su escuela, ¿se fijan? Pero a los 12 años es nada más que 8000 vivencias y sensaciones misteriosas. Te fijas que el misterio del alma está persiguiéndome todo el rato. Y a los 15 años, entonces, pasan dos cosas. Que tengo un profesor de filosofía fantástico, fantástico, que enseñaba psicología muy de verdad. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. No hay ninguna otra cosa que me interese. Me encanta la física, me fascinan las matemáticas, me encanta la biología, me gusta todo, pero lo que me interesa es esto. Psicología. Y ese mismo año salieron dos libros que me conectaron ya con lo esotérico. Uno se llamaba El círculo hermético, El círculo hermético, de Miguel Serrano. Un libro de un chileno que había tenido amistad con un ídolo mío, porque no lo he nombrado todavía, pero era un ídolo cuyas novelas eran un hito de mi adolescencia, Germán Giese. Germán Giese, Demian Siddhartha, ¿no es cierto?, El Juego de los Avalorios. Mucho después El Lobo Estepario, porque cuando lo leí en la adolescencia El Lobo Estepario no entendí nada, porque El Lobo Estepario es de grande. Cuando lo leí a los 40 yo dije, qué maravilla, es su mejor libro. Pero de joven era Demian, era Siddhartha, era El Juego de los Avalorios, me fascinó. Y entonces este chileno, Miguel Serrano, en el círculo hermético, hablaba de su amistad con Germán Giese. Yo que era un niño chileno que vivía los años 50, 60 en Chile, yo decía, ¿por qué nací en Chile? Chile está lejos de todo, todo lo importante pasa muy lejos. No estamos hablando de una época instantánea como ahora, estamos hablando de una época en que uno sabía que existía un libro y se podían demorar cinco meses en llegar a tener el libro en la mano. ¿Se fijan? El disco de los Beatles que uno sabía que había salido en Inglaterra y en Estados Unidos, uno tenía que esperar y esperar y esperar, y con suerte a los dos meses el papá de un amigo lo traía. ¿Se fijan? No sé, era otro mundo. Entonces yo decía, qué lata haber nacido en Chile, lejos de todo lo importante. Y resulta que este chileno contaba en este libro una amistad con mi ídolo, Germán Giese. O sea, un chileno se las había arreglado para ser amigo del autor para mí más importante del mundo en ese tiempo. Y el otro, con el cual también había tenido amistad este chileno notable y increíble, que después se rayó heavy y se puso nazi y todo lo demás, ¿no es cierto? Carlos Gustavo Jung, que yo no tenía la menor idea a mis 15 años que se iba a convertir en el pilar central de mi comprensión de todo. Perfecto. ¿Te fijas? Imagínate. Y el otro libro, no digo nada del otro libro porque con el título basta, se llamaba El retorno de los brujos. Iniciático, se anunció lo que venía. Después entras a la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile y por favor cuéntame todo lo que pasa en ese momento, porque son años tan extraordinarios, tan revolucionarios, tan, desde personas también explorando con el LSD, había como una apertura que hasta el momento no la hemos vuelto a vivir. No, no. Pero me gustaría como que contaras qué fue lo que ocurrió en ese momento, como cuál era la energía en esos años, entre el 68 y el 72, en la Escuela de Psicología y cómo se parece a lo que estamos viviendo ahora en torno a la Convención Constituyente, todo este cambio que estamos viviendo en Chile tan fuerte. ¿En qué ves la similitud y en qué ves una diferencia? Bueno, ahí quiero comenzar por lo siguiente. Mi corazón es místico, o sea, enamorado de lo invisible, enamorado de lo espiritual. Pero mi cabeza es científica, o sea, quiere investigar la cosa y saber cómo es. Experiencialmente. En forma objetiva y empírica. ¿Por qué digo esto? Porque me ha interesado muchísimo estudiar este fenómeno, que es el fenómeno, que es lo que pasó en el año 68 y todos esos años, que fueron tan extraordinarios, tan seminales, tan decisivos, ¿no es cierto? Tan drásticos. Y en qué se parece lo de ahora, y etc. Y por supuesto, del punto de vista astrológico, son ciclos, pues. Ciclos y encuentros planetarios y cosas energéticas que tienen todo que ver con los movimientos del colectivo, con los movimientos del inconsciente colectivo, y el aflorar a la conciencia de nuevos contenidos. Lo que ocurre en los años 60, ¿no es cierto? Yo lo llamo un download galáctico. ¿Se fijan? O sea, las energías, las sincronías planetarias de entonces, generaron entre el año 60 y el año 72 una especie de bajada gigante del futuro al inconsciente colectivo. Entonces, fueron años de una creatividad inconcebible. Fueron los años en que se sembraron las semillas de todo lo que ahora está brotando, pero todo, 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 incluido, por supuesto, estas cámaras y los celulares que todos tenemos en la mano, todo, 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 todo comienza en esos años. Internet comienza en esos años, ¿se fijan? El microchip necesario para todo lo que hay ahora comienza en esos años, ¿no es cierto? La comprensión del genoma humano que tiene que ver con toda la nueva medicina. Todo, 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 todo aterriza en esos años en nuestra humanidad y al inconsciente colectivo y al consciente de una vanguardia que está conectada, abierta a darse cuenta de esto. Por supuesto, lo más icónico de eso son estos cuatro chicos locos de Liverpool, ¿no es cierto? Que tocaron una música que cambió la historia, ¿no es cierto? Ellos no cachaban nada, pero estaban totalmente abiertos a ser inspirados. Cuando uno escucha la música de ellos, uno dice, si los otros músicos buenos tienen tres hits, cuatro hits inolvidables, estos gallos ¿cuánto tienen? Escuchaba un playlist de 25 cuestiones y las 25 cuestiones eran 60 años después, extraordinarias, con igual poder. Eso es lo que pasó en esos años. Hubo un descenso, se descorrió un telón y todos los que estábamos abiertos, sensitivos en ese tiempo, fundamentalmente los jóvenes, cachamos lo que podíamos lograr como humanidad. Desde el ámbito político es lo que se llamó el hombre nuevo, el hombre nuevo, ¿se fija? Desde el ámbito mío que no era político, sino que era el ámbito de la experiencia interior y el trabajo con el alma, ¿no es cierto? Esto es el Imagine de John Lennon, exactamente eso, ¿se fija? El ver una posibilidad de que los seres humanos, en vez de vivir desde la desconfianza, la separación, el miedo, la competencia, entremos en un estado de conciencia en que nos damos cuenta que todos queremos lo mismo, que todos somos lo más preciosos que hay, que no hay peligro porque estamos en familia, ¿no es cierto? O sea, lo que dijimos tanto en los años 60, porque cresta no hacemos el amor en vez de pelear, ¿no es cierto? Bueno, lo que no sabíamos en los años 60 es que esto iba a requerir un proceso de maduración gigante, que iba a durar 50 años, exactamente. Pero ahora la maduración de todo esto es impresionante, como está todo ya brotando. ¿Qué es lo que fue novedad? Pero sí, novedad, novedad, novedad de los años 60, el descubrir que los pueblos primitivos no pensaban en ser tan primitivos, sino que tenían un saber increíble y cachaban la conexión con la naturaleza y tenían medicina mucho mejor que la nuestra. O sea, se fijan todo lo que ahora es obvio, los pueblos originarios y tal, 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 en esa época fue como, ¡guau! Pero si estamos hablando de los indios nomás, ¡puh! Se fijan, en eso estábamos cuando aparece todo esto. Para qué les digo, el feminismo, o la igualdad, las diversidades sexuales, todo esto, ¡pum!, se abrió como explosivamente en los años 60. ¿Y por qué fue necesaria esta maduración? ¿Por qué fueron necesarios estos 50 años de, podrían ser vistos como regresión? Porque nos fuimos a otro extremo, nos fuimos al materialismo, al pragmatismo, al pensamiento lineal, fue como que se abrió una libertad y una energía femenina muy fuerte y de repente se cerró, esto a nivel global, ¿no? No solo en Chile. ¿Por qué teníamos que pasar desde la perspectiva más astrológica? Porque sin Saturno no pasa nada, ¡pum! ¿Qué significa sin Saturno no pasa nada? Toda esta novedad es una novedad explosiva, creativa, incandescente, que necesita ser asimilada en las estructuras de la vida diaria para poder convertirse en realidad. Claro, pues en realidad. Si no es el bolón nomás. ¿Se fijan? O sea, ¿cuál es el grave peligro de todas estas cosas? El idealismo, por supuesto el idealismo. El idealismo, ¿no es cierto?, de querer construir una China en que todos son iguales, ¿no es cierto?, y terminar en la China de hoy, ¿no es cierto?, con los billonarios explotando a masas increíbles de esclavos chinos, que por supuesto en un sentido es mucho peor que la esclavitud, porque además tienen que pagar arriendo y comida, ¿se fijan? O sea, el sueño idealista de Mao y compañía, ¿no es cierto?, de todos iguales, termina, miren lo que termina. ¿Se fijan? Los peligros del idealismo es que se va para un extremo, entonces la realidad de la supervivencia y de la economía agarra ese idealismo y dices, ¿qué más?, volvamos a lo de antes. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo ves tú este momento, antes de continuar con la entrevista de Chile, que hay una nueva energía, un nuevo idealismo, un giro importante hacia esos idealismos, ¿ves esta madurez para alcanzar el equilibrio? No, absolutamente, por supuesto. O sea, aquí es lo que vemos, ¿no es cierto?, en Chile hoy. El increíble aflorar hacia el poder de una generación joven, 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 pero joven, ¿en serio? O sea, ¿en qué parte tiene un presidente de 36 años? Cortenla, pues, ¿no es cierto? Por supuesto, como son jóvenes, 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 son extremistas, son idealistas, quieren la cuestión rajada, ¿no es cierto? Quitémosle la plata a los ricos al tiro, etc., ¿no es cierto?, ¿hasta cuándo injusticia? Pero, pero, están suficientemente despiertos para darse cuenta que por ahí no vamos más que a violencia y violencia y violencia, si todo eso de camino ya... Ya fue recorrido. El siglo XX fue puro eso, pues, queridos amigos, ¿no es cierto? Y el experimento chileno de hace 50 años fue ese, exactamente ese. ¿Por qué no lo hacemos al tiro, no es cierto? ¿Por qué no les quitamos a las fábricas y las tierras y la plata a los que les sobra y sobra y sobra y se las damos a los que les falta, falta, falta? Y miren lo que pasó. Esa madurez, de esa madurez estamos hablando. Así es, así es. Ok, volviendo a tu biografía, que es demasiado entretenida. En tu viaje de autodescubrimiento has encontrado bien maestros claves, has tenido la fortuna de tener tutores importantes. ¿Podrías decir cuáles han sido estos maestros y especialmente lo que aprendiste de Lola, de Lola Hoffman, que es una maestra tan importante, y de Oscar Hichazo? Fantástico. Bueno, por un lado están los maestros que uno conoce a través de los libros, ¿no es cierto? Ahí, por supuesto, Carlos Gustavo Jung, para mí, es un maestro impresionante. Fundamentalmente a través de sus discípulos, discípulas, sobre todo, porque Jung escribía muy pesado. Se fijan, o sea, por supuesto he leído algunos libros de Jung, pero para nada su obra completa, porque escribe muy denso, muy pesado, trata de justificarlo todo, es heavy, heavy. Con Jung lo bueno es leer Sueños, Recuerdos y Pensamientos, que es el libro autobiográfico que realmente es directo. Lo demás es todo demasiado cultural. ¡Pum! Entonces, Carlos Gustavo Jung, a través de los libros, y ya en el espíritu, por supuesto, Yogananda, la autografía del yogui, de todas maneras, ¿no es cierto? Pero yo, como yo soy un chico de los 60, ¿no es cierto? El que realmente me convocó de los maestros, así que conozco por libro, es el que se llama Ram Dass. Ram Dass. Ram Dass es un psiquiatra norteamericano de origen, Richard Alpert, así llamado, acaba de morir. Y Richard Alpert era un psiquiatra famoso en Harvard, qué sé yo, y comenzó a experimentar con ácido lisérgico, en los años 60, naturalmente, y con el ácido lisérgico, igual que a mí, le explotó la cabeza y entramos en estado de expansión de conciencia gigante, ¿no es cierto? Y él se dio cuenta, igual que yo, que no era cuestión de seguir tomando ácido lisérgico, porque... Podías acabar en otro lugar. No, porque la cuestión se acababa, porque es en las primeras tomas inocentes en que se produce la entrada en el paraíso. Después uno toma la misma sustancia y ya no pasa porque uno ya no está inocente. Se fijan, uno ya está con prejuicio de lo que quiere que pase, de lo que tendría que pasar, ¿me entienden? Si la clave en lo espiritual es la inocencia. Por eso también las personas entran al budismo o a Yogananda, ¿no es cierto? o al coaching, da lo mismo, ¿no es cierto? Y durante un año y medio están iluminados por el coaching, iluminados por Yogananda, iluminados por Jung, iluminados por lo que sea que se metan y al año y medio inevitablemente la cuestión comienza a desteñir. No porque no sea cierto el camino en que están, sino porque ya no está la inocencia. Si ese es todo el punto. Es clave. Y por eso yo les digo a las personas cámbiense nomás, o sea, no perseveren en el budismo. Si al budismo ya les dio lo que les tiene que dar, váyanse a una cuestión corporal ahora. Pero claro, si es cierto, si además es todo lo mismo, es exactamente lo mismo. Claro, cuando me dicen oye, pero si es que es que tú estuviste en la escuela del Oscar y por eso te iluminaste, yo les digo estoy totalmente seguro que rezando el rosario me hubiera iluminado igual, porque soy yo el punto, ¿no? ¿Se fijan? Claro, si no son los maestros ni son los métodos, es la entrega del discípulo la que importa y la perseverancia y todas las cuestiones, por supuesto, lógico. Cuéntanos de Lola, porque Lola era una persona que estaba en una vida tradicional con su marido, en la escuela de medicina, científica, en sus estudios y de repente deja todo a una edad ya mayor a los 50 años y empieza su trabajo espiritual. Tú estuviste con ella, ¿cuál fue la experiencia de estar directamente con ella y cuál fue el gran legado de ella para Chile y para ti? ¿Cuál fue su importancia, su trascendimiento? Con todo lo que está pasando ahora, la Lola se pone pero gigante, 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 porque ella habló de todo esto, porque ella fue de las primeras personas en Chile o la primera persona en Chile que dijo el problema es el patriarcado, el desequilibrio entre lo masculino y lo femenino, eso es un problema del alma del alma humana que está expresado en la sociedad. Imagínese hablar de esto en los años 80, 70, 80, era una pionera pero salvaje, si ni siquiera en el mundo se estaba hablando todavía así. Entonces, fue exquisito ser cercano a ella, fue maravilloso porque porque fuimos amigos, fuimos amigos, yo no soy discípulo de Lola Hoffman para nada, yo soy íntimo amigo de Lola Hoffman, por supuesto con una diferencia de edad en que ella era mi abuela y yo era su nieto en un sentido, pero nuestras conversaciones eran totalmente de igual a igual, ella nunca me hizo terapia, jamás me hizo terapia, ni me enseñó nada, que aprendiste tú de la Lola en un sentido el conocimiento del alma y en otro sentido nada porque que es lo importante que desde su inmenso saber, pero inmenso, inmenso, porque ella era europea, había tenido educación europea, entonces sabía griego, sabía latín, sabía inglés, sabía ruso, sabía alemán, sabía francés, sabía castellano, ¿quién de nosotros? o sea, cortenla, yo con suerte conozco dos idiomas, ¿no es cierto? ella conocía cinco, más griego y latín, y había leído todas las cuestiones, pues, entonces, esa parte, para mi parte, hiper fascinada con la cultura fue muy maravilloso, o sea, conocer una persona culta de esa manera, porque yo conocía a muchas personas cultas, pero en el esnovismo cultural, que es lo clásico, ¿no es cierto? hay gente que saben todo lo que hay que saber de la cultura, ¿no es cierto? porque para ser top hay que saberlo, ¿no es cierto? lo de ella no era por ser top, porque ella se metía en el alma de las cosas, entonces fue muy lindo, muy lindo como ella me conectó con la gran tradición europea, con la tradición clásica, o sea, todo mi reclamo de la adolescencia porque nací en Chile lejos de todo, ¿no es cierto? se terminó con este monumento de saber y conocimiento, pero profundo, simbólico, arquitecto, ella conocía ella conocía el 3D de la cultura, pues eso es lo interesante, lo que me interesa a mí es el 3D de la cultura, obviamente, lo mismo que a ella. ¿Qué es el 3D de la cultura? La dimensión arquetípica de las cosas, los algoritmos en que está todo conectado, en que no hay nada por un lado ni por el otro, sino que todo tiene el mismo sentido, todo tiene un solo sentido, esa es la 3D, claro, entonces cuando me han preguntado ¿qué te enseñó la Lola? yo les digo en realidad nada, en un sentido nada, en otro sentido mil cosas, ¿no es cierto? Pero lo que realmente fue fundamental para mí, yo tenía 30 años cuando la conocí, pero muy poco, pues, no, cuando yo la conocí yo tenía 24 años, 24, lo que ella me dio fundamentalmente es el reconocimiento absoluto, cuando uno es jovencito que una maestra te mire y te diga pero si tú eres, tú eres, ¿qué me estáis preguntando si tú sabes? Eso es lo que uno necesita de los mentores y maestros, ¿qué me estáis preguntando si vos sabís, pues? Pero uno no sabe ¿qué sabe, pues? Entonces tener un viejo o una vieja que sí sabe que le diga a uno pero si tú sabes, no te hagáis lesa, la lesa, no dudes, ¿se fijan? Eso es lo que me dio la Lola, no dudes, Gonzalo, no dudes, no dudes, eres un cabro inexperto, te faltan mil, ¿no es cierto? Todavía te enamoráis, hueón, no seas pelotudo, no hay que enamorarse, me decía, hay que amar, sin en, porque en el está la trampa. Sí, vamos a hablar de eso porque tú tienes un concepto muy interesante que es la trampa romántica. La trampa romántica. El en, pues, en. Hablemos de eso, hablemos de la trampa romántica, ¿por qué? En el tema del amor, en la construcción de la pareja, ¿por qué no hay que caer? ¿Cuál es la trampa romántica? ¿Y cómo no caer en la trampa? ¿Y por qué no caer en la trampa romántica? La trampa romántica, ¿no es cierto? Desarrollada por mil películas de Hollywood, mil novelas, mil todo, ¿no es cierto? Dice, está tranquila, está tranquilo, porque cuando te encuentres, te lo encuentres a él, te va a cerrar a él. ¡Estamos listos! Espérate, porque algún día en el tabeli te vas a encontrar con la mujer de tu vida, ¿no es cierto? Y todo va a estar fantástico. Esa es la trampa romántica, es la idealización de la relación romántica, como si fuera el remedio para todos los males, ¿no es cierto? Y como fuera la entrada, el ticket al paraíso automático, y todas esas cosas que los que hemos vivido la pareja sabemos que tiene nada que ver con eso la pareja, ¿no es cierto? Claro, ¿qué es lo que es la trampa romántica? Creer que la magia erótica alucinante que se llama romance puede instalarse en la vida diaria y durar la encarnación hasta el final, eso no existe. El romance dura lo que dura que será, con suerte, tres meses, ¿cierto? Pero claro, ¿qué es lo que es romance? El encuentro de las almas con la magia, ¿no es cierto? Increíble del alma, pero la trampa romántica hace que idealicemos, idealicemos, ¿cierto? Conocí a un hombre extraordinario, ¿cierto? Oye, pero si todos los hueones son canallas. No, es que él no es un canalla, él es extraordinario, ¿no es cierto? Acabo de tener la conversa contigo sobre la trampa romántica. Se fijan, estamos programados, lavados de cerebro para buscarlo todo en la relación romántica, para creer que la clave de la vida es encontrar a la persona correcta, la cantidad de gente que ha estado con la persona correcta y se tiene que separar nomás porque no se la pueden, se destruyen mutuamente. la mitad de las parejas que se separen, esta regio que se separen porque nunca tendrían que haber estado juntos, bastaba con un verano de sexo, ¿me entienden? La mitad, pero la otra mitad no, pues, la otra mitad, sí, son el uno para el otro, sí, el universo se la jugó para que estos seres lo hicieran, pero el ego, el ego no resiste, lo que la pareja requiere, ¿qué es lo que la pareja requiere? La entrega total a que yo dejo de ser yo y entramos en otro espacio que es el espacio de co-crear, co-crear. Tienes una definición del ego muy graciosa, ¿puedes definir qué es el ego? Porque tenemos también como estigmatizado al ego, ¿no? Como algo negativo, como algo, ¿qué es el ego para ti? El ego es lo que nos hace totalmente humanos, primero que nada, los gatos no tienen ego, los ángeles tampoco, solo los humanos tenemos ego, ¿qué es este sentido de peligro y autoimportancia, no es cierto, que nos hace creernos lo máximo? ¿Qué es lo que es el ego humano? Que es el único que existe, por lo demás. Bueno, ahí nos tenemos que poner un poquito, un poquito más serios y graves, porque el ego es hijo del miedo, el ego es hijo del miedo, el ego es el mecanismo de supervivencia a los terrores inevitables de la infancia. Siempre en nuestra infancia llega un minuto en que se acabó la protección, se acabó la seguridad, se acabó la unidad, comienza la soledad y el miedo, porque no hay papá y mamá que puedan protegernos, protegernos, protegernos hasta ese extremo durante los mil años de la infancia, se fijan, en algún minuto como me pasó a mí, acabo de contar, pues, acabo de contar, a mí, ahí se me abrió todo, el abismo completo y ahí comenzó mi ego sabe lo todo pero desatado con la biblioteca de mi abuelo, imagínense. A partir de esa soledad, de ese miedo, de esa necesidad de supervivencia emocional, los seres humanos tenemos esta cuestión que necesitamos creernos diferente, especial, mejor que los demás. ¿Se fijan? Ese es el ego, diferente, especial, mejor. Y la gasolina de esto, hay dos gasolinas, yo soy diferente, especial, mejor que tú y todos los demás, por supuesto, porque estoy por encima y soy mucho más capo, tengo mucha más plata, soy mucho más sexy, lo tengo enorme, qué sé yo, cualquier motivo va a ser mejor, ¿no es cierto? Diferente, especial, o porque mi sensibilidad es increíble, ¿no es cierto? y porque yo soy artista como nadie más, ¿no es cierto? Las mil tonteras, ¿no es cierto? O yo cumplo las reglas como no las cumple nadie, ¿no es cierto? No si las tonteras son infinitas, ¿no es cierto? Entonces, una gasolina del ego, superioridad, superioridad, ¿no es cierto? Nadie hace tan bien la penitencia como la hago yo, ¿se fijan? Si es eso, todos tenemos eso, si esto es universal, no hay manera de arrancarse de esa cuestión, lo bueno es comenzar a pillarlo y que ya la cuestión sea comedia y no tragedia, ¿no? No nos devore. Y la otra gasolina es la gasolina del ego víctima, víctima, ¿no es cierto? Es tan injusto lo que me está pasando, ¿cómo puede ser? Yo, ¿no es cierto? Y me tratan así, yo y la vida me hace esto, yo y mi señora no me reconoce, yo, ¿se fijan? Una gasolina, superioridad, mejor, diferente, especial, porque soy campeón, campeona, ¿no es cierto? Y la otra víctima, mejor, diferente, especial, ¿no es cierto? Porque con nadie la vida es tan injusta como conmigo, nadie. Se fijan que todos nuestros egos, todos aquí, por supuesto, todos, cuando nos pasa algo que no nos gusta, una de las primeras cosas que sentimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Todo lo que sea yo subrayado o a mí subrayado tiene ego en cantidad, es gigante. ¿Qué es lo mejor para aliviarnos del ego? Amigos, honestos, con permiso para comernos a tallas. Lo mejor para el ego, la talla. Ya, pues hueón, ya te estáis creyendo la muerte. Tú estás insegura que tenís la razón, ¿no es cierto? Se fijan que la talla ayuda sin herir. Se fijan. Entrar en la comedia es fundamental, básico. Todo el problema, el problema patriarcal, patriarcal, es como los campeones patriarcales que pueden ser que pueden ser un gurú espiritual también, perfectamente, un campeón, un presidente de la república, un ricachón, ¿no es cierto? En algún momento le prohíben a los seres humanos que los rodean, que les digan la verdad, que se los coman a tallas. ¿Se fijan? ¿Cuál es el problema de los gurú espirituales estos que han, se los ha atracado al lado oscuro de la fuerza, ¿no es cierto? Todo esto súper conocido, ¿no es cierto? De las últimas décadas. Que en algún minuto se encierran en su majestad, ¿no es cierto? Y no dejan que nadie, ni su pareja, ni nadie les diga ya, o sea, córtala. ¿Se fijan? Que es clave, clave para el trabajo con nosotros mismos, permitir que otros seres nos ayuden a ver lo que es imposible ver desde adentro. Si ese es el problema. Y por eso tenemos que ir a terapia y por eso necesitamos a otras personas. Porque hay cosas que no podemos ver. Tal como el ojo tiene un punto ciego, todo ojo tiene un punto ciego, la conciencia de sí mismo también tiene un punto ciego. Y es ahí donde está el ego, ahí es donde se aloja, por supuesto, si el ego es lo más astuto que existe. Y otro bastón también que puede ser un punto ciego es esto de apoyarse y que fue la tradición anterior, apoyarse en el maestro. Como dijiste, hay que saber en qué momento dejar al maestro y en ese sentido estamos transitando un momento muy distinto. Venimos de la cultura del maestro discípulo y vamos a la cultura de la tribu, el colectivo, que ya Cristo lo inaugura con las primeras comunidades horizontales de cristianos y que logran una transformación impresionante y luego se convierte en la iglesia vuelve a caer en la jerarquía y vuelve a caer en la institucionalidad y en el maestro nuevamente. Entonces, ¿por qué hay que tener clave esto de no seguir al ídolo o al maestro y no seguir en esta línea jerárquica mirando hacia arriba y ir a lo horizontal? Bueno, el ego se identifica, el ego se identifica, o sea, yo soy mejor, superior, ¿cómo era? Diferente, y especial. Diferente, especial, mejor, porque soy evangélico, pues, ¿se fijan? Lógico, soy evangélico, soy inmensamente superior a todos los demás que están en el error, ¿se fijan? O yo soy budista, o sea, los demás son todos callampas, pero el budismo es lo más, como se dice, top, que existe. Y así, ¿se fijan? Idealizamos algo, idealizamos algo, y nos sentimos parte de ese algo, y entonces somos mejor, como es diferente, especial, mejor, porque yo soy budista, o yo soy ateo, o yo estoy en contra de todo, o yo no voto, o yo no me vacuno, o cualquiera de las mil estupideces. Pero sí, pues, o yo soy vegano, o qué sé yo. No hay ningún problema con ser vegano, ¿se fijan? El problema es cuando eso es un motivo para que yo soy diferente, especial, mejor. Yo soy feliz con el budismo, pero también, ¿se fijan? Todo es tomado por el ego, todo, todo es tomado por el ego. De todo se agarra. De todo se agarra. Todo, 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 y por eso se pierde la inocencia, si ese es el punto. ¿se fijan? Durante el año y medio que tú descubriste, qué sé yo, los catecúmenos, está ahí viviendo el paraíso en versión catecúmena, ¿no es cierto? Pero al año y medio ya, ¿no es cierto?, tu idealización ya no se la puede con ciertas experiencias que te dicen, oye... Exacto. Entonces, el foco está en, volviendo al tema de la horizontalidad, incluir a todas las miradas, todas las visiones, todas son igualmente válidas, más que la separación, porque vivimos en una cultura binaria, en una cultura de la separación, estos son los buenos y estos son los malos. Entonces, ¿cuál sería el estado de conciencia o la mirada de inclusión o de horizontalidad en donde todas las libertades son válidas y todos pueden jugar el juego que les dé la gana, ¿no? Bueno, ¿a dónde va eso? Ahí llegó la Lola, Llegó la Lola y dice, hace falta lo femenino. ¿Por qué llamas femenino a eso? Porque lo masculino tiene que ver con el uno. Miren el falo, uno, para allá. enfoca en una única dirección. Entonces, todo lo masculino tiene que ver con el único, el único, el jefe, el maestro, el capo, el único, ¿no es cierto? El campeón, ¿no es cierto? Separado de los demás, en oposición a los demás. Porque desde un masculino sin femenino, el otro siempre es enemigo, estamos hablando del arquetipo masculino, no de hombres ni de mujeres. No, por supuesto, eso ya pasó ya con el siglo XX, se acabó, espero, supongo, todos los aquí presentes saben que somos mitad y mitad, por lo menos las mujeres, no, los hombres también. es que las mujeres hace mucho rato que dijeron como que yo no vaya a ser masculina, soy todo lo masculina que se me da la gana y si quiero ser astronauta vaya a ser astronauta y manejo mi plata, mi auto y mi vida como se me da la gana y no necesito ningún huevón que me explique nada ni que me mantenga. ¿sí o no? Las mujeres partieron hace mucho rato. Entonces, la mirada unifocal es más masculina y la mirada femenina, ¿cómo sería esto que tenemos que equilibrar? Pero si es que es que lo masculino necesita, ¿no es cierto?, enfocar, despejar todo para enfocar hacia ir hacia. Los símbolos son geniales, miren el falo, pura dirección, puro foco y puro poder hacia ese foco, ese es el falo. A diferencia de la manguerita va a ser pipí, ¿se fijan? Son estados completamente diferentes. Entonces, esa necesaria soledad, podríamos decir, para ir hacia un objetivo que es esencial de lo masculino, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el abrazo húmedo y cariñoso de lo femenino que lo único que hace es unir todas las cosas, ¿se fijan? O sea, es cierto que discernir, por ejemplo, es una capacidad masculina necesaria, pero discernir sin reunir genera el mundo que vivimos. Rivalidad, competencia, guerra, el otro es mi enemigo, siempre. Ok, entonces esto fue lo que trajo Lola. ¿Por qué es mi enemigo siempre? Porque si yo estoy obligado a tener la razón, como me obliga el lavado del cerebro patriarcal, tú tienes que estar equivocado, así de todas maneras, ¿se fijan? Porque solo un punto de vista puede estar correcto, entonces todos los demás están equivocados. No, si la caga es mayor, estamos comenzando recién a asomar una puntita, ¿no? a dejar entrar de a poquito otras miradas. Ok, este es como el gran aprendizaje de Lola y nos quedó pendiente el gran aprendizaje de Oscar y Chazo. ¿Cuál fue su enseñanza? Bueno, yo hablo de que en mi encarnación tengo dos maestros de la intimidad, íntimos. uno la Lola con la cual, qué sé yo, pues yo la ayudaba en su casa, iba todos los miércoles a verla, pasábamos la tarde, tomábamos té, nos reíamos, hablábamos de todo, cuéntame, me decía, ella era lo más copuchenta que se puede imaginar, entonces que yo le contara todo lo que yo vivía y lo que mis amigos vivían, le fascinaba. Copuchenta, y era rico ayudarla porque ella era muy viejita y no estaba en buen estado físico, entonces era rico poder ayudarla, acompañarla, qué sé yo, presentarle amigos que yo sabía que le iban a fascinar, porque qué manera de gustarle los hombres. Ella generó este grupo maravilloso de mujeres empoderadas, fabulosas, la Delia Vergara, la Malú Sierra, la Jimena Bogavir, la Cecilia Dockendorf y montones de otras. La fraternidad feminista, ¿no? No, ¿cómo se llama? La sororidad, sororidad feminista. Pero ella no se enamoraba de las mujeres, se enamoraba de los hombres, pero así, ¡guau! cada cierto tiempo en el año me decía, conocí a un hombre maravilloso. Y se enamoraba como loca de un joven. Sí, ya a esa altura ella no estaba para cama, pero se enamoraba igual, apasionadamente. Y Oscar, vamos a Oscar. El otro maestro de mi intimidad no fue Oscar, sino que fue Jack San, el maestro Sufi, un maestro que venía a Chile en los 80, que me enseñó, ese sí que me enseñó mucho, porque él dirigía grupos de cantos y danzas místicas. Entonces, yo aprendí el manejo grupal de las energías, algo demasiado importante y que uso mucho. Y además, él enseñaba sin palabras, quiero decir, él no tenía relatos, sino que decía, cantemos esto, bailemos esto, hagamos este ritual, no sé qué, no explicaba ni una cuestión. Y ahí me di cuenta que no era necesario explicar ni una cuestión, que lo más importante era que a las personas le pasaran cosas. Si cada uno es maestro de sí mismo, pues. Oscar Hichasso, ya. Oscar Hichasso, un ser increíble, 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 a quien conocí, yo tenía 18 años, 18 años. que lo conocí, un niño, pero era un buscador así, empedernido. Y pum, estaba sentado en este apartamento en Providencia, 1968, 69, tenía 18, sí, todavía, porque era verano. Verano del año 69, en un departamento en Providencia, estaba con este boliviano, increíble, increíble, que tenía 40 años, era un joven sote, ¿no es cierto? Y yo iba con mi polola a pedirle enseñanza. Y ahí conocí a este ser, fuera de toda clasificación y categoría conocida, que me trató fantástico, fantástico, hablamos de los Rolling Stones, a quien se moría de ganas de enseñar. Hablamos de espiritualidad, hablamos de todo, y me dijo, eres bienvenido en Arica, si quieres venir, pero la escuela está en Arica. y yo tenía 18 años, estaba estudiando psicología, en Arica hubiera tenido que ganarme la vida, y eso me da, pero terror, 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 ni cagando, o sea, no me había, por ninguna escuela esotérica, yo iba a entrar a, a trabajar, algo tan chérico como ganarme la vida. Y él me dijo, pero no importa, porque la enseñanza va a llegar a Santiago en, luego. así que no me fui en Arica, cosa que estoy feliz, fantástico, fascinado, no haberme ido a Arica, que ahí hubiera tenido un maestro en la casa, digamos, no lo tuve, entonces tuve su enseñanza a través de su método, y conferencias de él, y encuentros personales con él, con ejercicios esotéricos, y todo, me tocó bastante Oscar, digamos, dentro de él, pero no tuve convivencia, no tuvimos intimidad con él, o sea, te quiero decir, para la Lola, yo era uno de sus íntimos, para Oscar, mi nombre no significaba nada, porque yo era uno de, un grupo de 70 personas. Pero estuvimos hablando, antes de esta entrevista, que salimos a comer, tú me dijiste que, había algo muy importante, estos maestros, y qué pasa en Chile, tan importante, cuál es el rol de Chile, a nivel espiritual, para el mundo, que están emergiendo, estos maestros, tan relevantes, para Chile, y para toda Latinoamérica, y tan removedores, hay un trabajo espiritual, muy profundo, que parte en esa época, ¿qué está pasando en Chile, y cuál es el rol de Chile, cómo lo ves tú, en ese sentido, porque tenemos tantos maestros? Por supuesto, en los años 80, que comenzaron las canalizaciones, a ponerse, no como ahora, pero comenzaron las canalizaciones, ¿no es cierto? Algunos extranjeros, gringos, sobre todo norteamericanos, que canalizaban, decían cosas como, Chile es un plan piloto, del espíritu, Chile va a ser uno de los primeros lugares, donde va a brotar, la nueva conciencia, todo eso en los años 80, de Chile, con Pinochet, y con todo, parecía el cuento de hadas, más precioso, ¿qué quieren que les diga? ¿no es cierto? Pero ahí ya se nos dijo, ya se nos dijo, y el motivo de esto, no son ustedes, el motivo de esto, es la tierra de Chile, es una tierra de una potencia energética, increíble, por la cordillera de los Andes, y lo que ustedes ya saben, la Kundalini de la tierra, que está en los Himalayas, se trasladó para acá, para los Andes, entonces, es la tierra la que está, moviendo todo esto, entonces, desde el siglo XX, estamos encarnando en Chile, un montón de maestros, para trabajar en este plan piloto, lo que en los 80, parecía un cuento de hadas, en el 2021, 22, uno dice, chuta, está pasando, algo en Chile, que es, pionero, que es nuevo, que, como se dice, nunca visto en el mundo, y bueno, anécdota, para contestar tu pregunta, estoy en Buenos Aires, hace unos años, en un encuentro, de estos mismos, de nueva humanidad, que se yo, pum pum, y una, una argentina fascinante, una mujer fantástica, un poco menor que yo, me dice, che, explícame, qué es lo que pasa en Chile, por qué le digo yo, porque todos mis maestros, son chilenos, me dijo, cómo, le dije yo, mira, me dijo, Humberto Maturana, Francisco Varela, Claudio Naranjo, Alejandro Jodorowsky, Rolando Toro, esos son mis maestros, y son todos chilenos, ¿qué crees que esta pasa en Chile? Literal, lo que les estoy contando, yo nunca lo había visto así, jamás, lo había visto así, y comencé a ver, este patrón, se fijan, o sea, imagínense, una extranjera, argentina, estaba hablando, de estos cinco chilenos, de enorme repercusión, internacional, ¿no es cierto? Todos de esa misma generación, que van produciendo este efecto. Bueno, vamos un poco a ti, Gonzalo, en el último tiempo, has estado haciendo, bueno, no en el último tiempo, desde que yo te conozco, estás muy focalizado, en el tema del eros, del placer, del goce, de hacer el paraíso en la tierra, es decir, empezar a vivir la nueva humanidad, aquí y ahora, no esperar a que, ¿no? en esta mirada lineal, planificadora, que llegue, no sé cuándo, ¿cierto? el despertar, la iluminación, cuéntanos, ¿por qué es tan relevante esta conexión? ¿Por qué has elegido hablar tanto del Venus, del eros, de la sexualidad sagrada, de retomar esta forma? Porque ahora se puede. Lo tengo guardado hace 30 años, pero ahora se puede. así de simple, así de simple. ¿Por qué es tan relevante? Porque es pura Lola, esto es Lola entero, pura Lola, la Lola, era lo más desatada, de los desatados, en este aspecto, no en su vida, también en su vida, pues, bien desatada en su vida, pero, sobre todo, en lo revolucionario, de su percepción. Y bueno, los jóvenes están viviendo, están viviendo otro paradigma. Por supuesto. Totalmente, mucho más libre. La disolución del esquema macho-hembra, como característica central de lo humano, nos damos cuenta que los humanos no somos así, que en el reino animal, macho-hembra es lo que manda, pero en Chile, digamos en Chile, en la humanidad, transgénero, y la fluidez, y la androginia, y la bisexualidad, y toda esa cuestión comienza a ser real. Es como nada, ¿no? Y también en los ecosistemas, también hay especies, que se... Está todo pasando. Está todo pasando, desde hace rato. Ok. No, pero la respuesta así, punto, imborrable, a tu pregunta, es que, es la conexión erótica, la que nos conecta con la tierra. ¿Se fijan? El anhelo espiritual, nos conecta con el cielo, pero lo que nos conecta acá, entre nosotros, lo que nos hace amar y tocar a las criaturas, es lo erótico. Los que no hemos podido creer, este lugar donde estamos, el lugar de la Vero, el Rita Rue, ¿no es cierto? es porque estamos percibiéndolo eróticamente, porque no podemos creer que estos árboles, que este espacio, que esta belleza infinita, que esta paz, ¿no es cierto? cuatro metros más allá, está la locura normal, ¿no es cierto? aquí, ¿está aquí? ¿no es cierto? ¿está fijando? Estaba protegido, tú fuiste guiada aquí, obviamente, esto es un plan, superior, absoluto. Bueno, vamos a entrar un poquito, no podemos dejar de fuera a los astros ¿En serio? Sí No podemos dejar la astrología afuera, así que yo quiero que nos cuentes un poco Obviamente que tenemos que ser breves, no podemos expandirnos todo lo que quisiéramos por el tiempo Pero, ¿qué era estamos dejando atrás y a cuál estamos transitando? Porque los cambios que estamos viviendo son enormes Bueno, en Chile para qué decir cómo se sienten, ¿cierto? Entre erupciones, terremotos, tsunamis Elecciones Elecciones, movimientos populares, etc. Chile es un laboratorio fundamental La tierra Exacto, la tierra fuerte Entonces, cuéntanos para comprender y también no angustiarnos ¿Qué tránsito es el que estamos viviendo? ¿De qué era a qué era? Permiso, ¿eh? Me voy a poner mi chaqueta Porque Parte de mi cuento es que soy friolento Me lo explicaron Me lo explicaron los guías en una canalización Me dijeron, mira El costo de elevar vibración es que da frío ¿Qué me importa, no es cierto? Me abrigo No puede creer mi señora que yo duermo con calcetines en esta época Se fijan, ella no para nada, duerme con una sábana Pero yo no puedo Cosas Bueno Distingamos dos cosas Una El movimiento evolutivo Y otra El movimiento cíclico Todo lo astrológico es cíclico ¿Se fijan? Como tiene que ver con el sistema solar El sistema solar tiene que ver con planetas y sus órbitas Encuentros y cosas algorítmicas fascinantes que pasan, ¿no es cierto? Que yo estudio, que me encanta y todo Pero lo que realmente está pasando Es El despertar De conciencia de la Tierra Y de la humanidad Dicen las copuchas siderales Que es la primera vez Que un planeta Cambia de vibración Tripulado Por una humanidad Es normal que los planetas evolucionen Cambien de vibración Crezcan, maduren Todo eso Pero parece que es primera vez Que es un experimento Tripulado por una humanidad Que está también cambiando De estado de conciencia De estado vibratorio Y por eso la cuestión tiene mucho suspenso Cuentan las copuchas ¿No es cierto? Que la cantidad de observadores extraterrestres Que tenemos mirando Si lo hacemos Si no lo hacemos Si lo logramos Si no lo logramos Es increíble Parece que hay problemas de estacionamiento Es que no se sabía Si lo íbamos a lograr En los años 80 Todavía era posible Que no pasáramos la prueba La pasamos La pasamos Y estamos los seres humanos Tratando de adaptarnos A estas nuevas frecuencias O sea las nuevas frecuencias Son lo más fuertes que hay Por momentos uno no se la puede Con lo que está sintiendo ¿No es cierto? Hay momentos intolerables Intolerables Porque esta misma energía Que nos tiene a todos Fascinados en este momento Y sintiendo que este lugar Era el paraíso Y todo lo demás A pesar del boche aquel ¿No es cierto? En otros momentos Se vive como paranoia ¿No es cierto? Y estamos de ¿Qué me está pasando? ¿No es cierto? ¿Y cómo navegar entonces Por este tema? Meditar Meditar Lo único es meditar Meditar es la única posibilidad Meditar no significa necesariamente Ni sentarse de una manera especial Ni hacer ninguna cuestión especial Todo eso ayuda a Pero meditar Pero meditar Es fundamentalmente Calmar La cabeza La cabeza tiene una radio A todo volumen adentro Que es la radio del ego ¿No es cierto? Meditar es aprender A irle bajando Ese volumen ¿Saben cómo se baja ese volumen? Dándose cuenta Que lo que dice Son puras Leseras Que todo lo que uno piensa La verdad Es pura repetición Que uno está puro repitiendo Que el verdadero pensamiento Es ese que a uno Se le ocurre espontáneamente En la ducha Por ejemplo Cuando ¿No es cierto? Y se le prende una ampolleta Eso es pensar Esto otro es Chicha real No más Como decía Oscar Hichazo Es puro Meditar Es aprender A centrarse en el cuerpo En la respiración Ustedes están Pum, pum, pum De tal manera De no pescar Este enjambre De pensamientos Muy lindo Como lo dijo Un maestro De la India Dijo El ser La verdad Es Como el cielo Azul El cielo Iluminado El cielo De sol O el firmamento Estrellado Pero existen Las nubes Y las nubes Pueden cubrir Totalmente El cielo Los pensamientos Egocéntricos Son esas nubes Hay personas Que han vivido Una vida entera Nublada Y creen Que esa es La vida Por supuesto Que es lo que es La meditación Ir aprendiendo A fijarse En los huequitos Entre las nubes El azul Que hay entre las nubes Se fijan Y no pescar Las nubes Pescar El pedacito Celeste El más allá Más arriba Salió el sol Esa onda Meditar Al comienzo Cuesta horrores Y es un suplicio chino Al comienzo Pero resulta 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 En la medida Que practiquemos ¿No es cierto? Y no tiene por qué Ser tan Como se dice Formal Por ejemplo Hay muchos De ustedes Que por naturaleza Son muy activos Entonces la meditación Quieta Es un suplicio Para mí no Yo no soy activo Entiendo Para mí la meditación Quieta Me encanta Entonces las personas Que son muy activas Les conviene la meditación Caminando Caminando ¿Se fijan? Caminar Meditando Manteniendo El mismo ritmo La misma velocidad Y con el mismo trabajo De ir poniendo atención En lo que se siente Y no lo que se piensa Si eso es meditar Meditar es cambiar El foco De conciencia Al sentir En vez de al pensar Y volviendo A la astrología Porque estamos Mucho Estamos mucho Mirando hacia abajo Mucho mirando O sea Nuestros problemas Emocionales Egocéntricos Pensamientos El celular Y poco mirando Allá arriba A través de las nubes ¿No? Como estas nubes Que hay aquí ahora Preciosas Chiquititas Entonces ¿Por qué dice Que el mapa Del alma Más ansiado Es el saber Astrológico Y la integración Del saber Con el cosmos De alguna manera Nos hemos alejado De las estrellas Nos hemos alejado Del cosmos Por supuesto Pero si Lo que pasó Hace 300 años Con la revolución Racionalista La revolución Científica Es la separación Sujeto Objeto En que estamos Lejos De los árboles Lejos De las plantas Lejos De las estrellas Lejos De todo Porque estamos Separados Como un sujeto Que está en otra En otra Sujeto En otra Y eso es lo que Los pueblos originarios Nos traen de vuelta La empatía La conexión Con la vida Con la naturaleza ¿No es cierto? La chamana Que conversa Con los espíritus Animales Que dicen Ayer vino Anoche vino De visita La pantera Y me dijo No sé qué Por supuesto En sus sueños No estamos hablando De una pantera Física Pero Tiene que ver Con eso Tiene que ver Con la conexión La empatía La unión Eso es lo que Perdimos en Occidente La unión Lo mismo unos con otros Pucha que nos cuesta Volver al amor Pues nos cuesta horrores Porque nos estamos Mirando Analíticamente Con desconfianza Todo el tiempo La gente que va Al sudeste asiático Me muero De ganas de ir ¿No es cierto? Dice Qué distinto Es todo allá La gente No te aleja Con la energía Sino que te Da la bienvenida Con la energía Maravilla ¿No? ¿Y cómo ha sido Para ti el proceso Entraste en la astrología Entraste en todo este mundo Maravilloso De las estrellas En esta conexión Porque se siente Se percibe Este goce Este estar en el eros En la belleza En la alegría En la dicha ¿Cómo la relación Con las estrellas Con el mundo estelar Fue desarrollando Eso en ti? Bueno Yo ya dije Que mi cabeza Es científica Y mi alma Es mística Entonces Yo necesitaba Un saber Científico Matemático Que ordenara El mundo Vivencial Y eso es la astrología Cuando yo estudié Psicología Yo dije No puede ser Que esta sea Esto sea Lo que sabe La humanidad Del alma No puede ser No puede ser Los que han estudiado Psicología Saben perfecto Lo que estoy hablando O sea Algunos recetarios Prácticos Útiles No es cierto Pero la profundidad El 3D Cero Cero Y de repente En tercer año De psicología O después No Después 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 A través de la Lola Por supuesto Conozco la astrología Y ahí estaba Lo que yo andaba buscando Pues Ahí estaba El modelo platónico Ahí estaban Las matemáticas Del asunto Ahí estaba La perfección La armonía El equilibrio La comprensión El entendimiento Todo Y el alivio Los que Los que trabajan Astrología Saben que uno De los regalos Más fantásticos De la astrología Es el alivio Cuando uno Lo está pasando Pésimo Y dice Bueno pero claro Pero si la luna No se quiere Se comprende A través de los Algoritmos Astrológicos Que es lo que Que crezca Me está pasando Y ahí para cerrar Ya vamos a cerrar Se baja la luz Oigan Antes de cerrar Quiero agradecerles Su presencia Y su atención Los seres humanos Vivimos de atención ¿Se fijan? Necesitamos Atendernos Unos a otros Necesitamos Enfocar nuestra Conciencia En el otro Aceptándolo Invitándolo A Tocar nuestro corazón Y yo me he sentido Maravillosamente Acogido por ustedes Tremendamente unido En La humanidad ¿No es cierto? Que lindos somos Todos Que precioso Cuando Elevamos Nuestra vibración Salimos de la Desconfianza Salimos de la Identidad social Y entramos En la identidad Del corazón En que las diferencias Importan nada Y lo que realmente Es fascinante Es que somos Todos iguales De lindos Iguales De lindos Esa tontera De que mejor Especial Diferente Somos diferentes Para entretenido Pero no Para hacer rankings Ahora sí Ya para cerrar Ya lo dijiste En parte Pero Quiero como Tu definición Del amor El amor El amor Es la nueva Es el nuevo Elíxido La nueva Coca-Cola El nuevo Caliz Es Todo va mejor Con Coca-Cola Por eso lo digo No es la nueva Clave Ha sido la clave Siempre Siempre Por supuesto Pero Nosotros Tratamos de terminar Siempre con un mensaje Sobre el amor Sobre La inteligencia Del corazón Y Patia Bueno Y Patia Era astróloga No sé Si ustedes saben Si no conocen A Y Patia Googleen Y Patia Porque es un personaje Maravilloso Fascinante Es como la Lola Del año No sé Siglo 3 3 antes Después de Cristo Claro La Lola igual Fue perseguida Por los católicos Por supuesto Por separar Matrimonios Esa bruja Que separa Matrimonios Si Tal cual Por otro lado Tenía amigos Cura Y monja Y todo Ustedes saben Lo uno No quita Lo otro Ah el amor De veras El amor El amor Quería correrme Se nota Einstein Einstein Nos dice Que todo es La misma energía Que todo lo que hay Es una misma energía Los cuánticos Después dijeron Vibración E informática Es una energía Que es vibratoria Y que tiene códigos Códigos Informática Fascinante Bueno Ese es el universo No es cierto La misma energía Llena de códigos Inteligentes De Interrelación No es cierto Un universo Que tiene las tres leyes Simples y claves Unidad Equilibrio Evolución Son las tres leyes Y ya con eso tenemos Simple Lo que llamamos Amor Es un don Humano Que es la posibilidad De experimentar Esta energía En nuestro cuerpo Alma Sintiéndola Deliciosa Gozosa Feliz El amor no tiene nada que ver Con tú y yo Pero cero que ver con tú y yo El amor es experimentar la realidad Con toda nuestra verdadera percepción Generosidad Gratitud Goce Las tres G El verano pasado Una madrugada Mis maestros me despertaron Toc toc Y me dijeron Tenís que enseñar Las tres G ¿Y qué son las tres G? Dije yo Es que a la gente Le sirven las fórmulas Me dijeron Lo que es cierto Sirven las fórmulas Las cantidades Imagínense la fórmula Aquí y ahora Lo que sirve Aquí y ahora Es una fórmula Y pucha que sirve Y hay así Muchas otras Bueno Y me dijeron Enseña las tres G ¿Cuáles son las tres G? Dije yo Y ellos me dijeron Si tú sabes Siempre dicen lo mismo Tú sabes Y yo por supuesto Busqué y dije Ah ya Generosidad Por supuesto Me dijeron Gratitud Esas dos yo ya las venía enseñando Entonces me fue fácil Me faltaba la tercera Y me dijeron Adivina Buen adivinador Tal cual Si huevean como locos Son lo más Chistoso Y divertido Y alegre Cuando nos ponemos Ponemos atención En las sincronías Que van ocurriendo En nuestra vida Vamos dándonos cuenta Que muchas de ellas Son chistosas Llenas de ironía Y de broma Y eso es increíble Es que Es central En el amor La alegría Alegría Amor Generosidad Gratitud Y la tercera G Que adivina Buen adivinador Goce Ah ya Goce 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 Generosidad Gratitud Goce Son tres Focos Focos Para la voluntad Para Llegar al presente Fácilmente Saltándonos Al ego Porque generosidad En generosidad No puede haber ego Imagínese Ego Ego Egoísmo Generosidad Exactamente Lo otro Que estamos todos juntos Aquí Y que el bien común Es lo único que interesa ¿No es cierto? Y que yo Estoy haciendo el peor negocio Del mundo Si sujeto mi energía En vez de Pasarla La clave Ecológica Del universo Es que la energía Circule Pues Retenerla Es lo peor Se fijan La generosidad Generosidad Y egoísmo No caben En el mismo Container Simplemente Entonces Si nuestro Libre albedrío Elige Todas las mil veces Que hay que elegir El camino generoso En vez del camino Ego Ego Céntrico Ego 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 De proteger De resguardar De calcular De negociar De no sé qué ¿No es cierto? Nos vamos directo al presente Y nos acercamos al amor La gratitud Hace el mismo trabajo No puede haber Gratitud con ego No existe esa posibilidad Me pasa cuando estoy Me pasa cuando estoy taimado Uno de mis problemas De ego Es la taima Me taimo No quiero No quiero No quiero Porque las cosas No son como yo quería No quiero No quiero No quiero Y sé que tengo Y sé que tengo Y sé que tengo que aceptar Y sé que tengo que entregarme Sé que tengo que decir Bueno ya Pero no quiero decir Bueno ya Porque mi ego Está Ustedes saben En estado de Irritación Y porque a mí Y no es justo Te fijan En la gasolina De la víctima Y Cuando ya Me agoto de esto Y termino Derrotado Probablemente Humillado por algo Humillado por este Proceso interior No se llega a la humildad Sin humillación Querido amigo La humildad Se llega siempre Por humillación Humillación interna Privada Secreta Nadie sabe Es de uno nomás Y No es cierto Cuando ya Estoy ya más libre De la taima Y lo que me pasó Y agradezco La lección Y la experiencia Y el alivio Y todo lo que está Volviendo No es cierto Porque la gratitud Solo es posible Desde nuestra parte Humilde No desde la parte Que se cree Diferente Especial Mejor pues Se fijan Cómo vamos a agradecer Desde esa parte Si esa es gracia nuestra Pues A quién le vamos a agradecer Si eso lo hice yo El horror Gratitud Se fijan Es Como se dice Es un poder inmenso Que Despeja la tontera Y nos conecta Y nos conecta Con lo que es Y por supuesto El goce Pues queridos amigos O sea Una de las características De este momento Que lo estamos pasando Súper Súper Ultra Bien Porque estamos Conectados En el presente Con la unidad Entonces Tal como queríamos Con la leca Estamos viviendo Un anticipo De la nueva Humanidad Estamos haciendo el amor En vez de hacer la guerra ¿Qué es lo que es habitual En estas cosas? ¿No es cierto? Que la mitad de ustedes Sean señoras y señoras Que están mirando así ¿No es cierto? Con mirada crítica ¿No es cierto? Diciendo ¿Qué están diciendo Estos señores? ¿Cuál es el fundamento Del que está hablando Este caballero? ¿Se fijan? Eso es lo típico Que ocurre en todas partes Aquí no está ocurriendo eso Hay de repente Una ceja Que se levanta por ahí ¿No es cierto? Pero se le baja el tiro Estamos fundamentalmente En confianza Fundamentalmente Se fijan En gratitud Generosidad Goce Estamos en el presente Que es lo que queríamos Pues Alecabial Muchas gracias Gonzalo En goce Un aplauso Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!